Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red, un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego. Una auténtica banda de baldarras dispuesta a todo. Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza Level Up! ¡Muy buenas a todos, queridos espartanos! Bienvenidos a un nuevo programa de Level Up. Lo primero y antes que nada, pediros disculpas, que la semana pasada no estuvimos con vosotros, pero como bien sabéis fue por causa de Fuerza Mayor, que no fue ni más ni menos que ese Fan & Serious Game Festival que ya ha pasado, del cual tampoco es que vayamos a daros más el coñazo con él, pero sí que vamos a comentar algunas cosillas interesantes y es que esperamos que el programa de esta semana os divierta, os entretenga y sobre todo os informe mucho y bien, ya que los temas a tratar son cuanto menos interesantes, ya que por un lado vamos a comentar el anuncio por parte de PlayStation de la creación, y además el anuncio, aprovechando el Fan & Serious Game Festival, el anuncio de la creación de un nuevo Game Camp aquí en Vizcaya, que van a acompañar los proyectos que ya existen en Madrid y que también hace 3-4 semanitas se anunciaron para Sevilla. También en una segunda parte, hablaremos largo y tendido de este PlayStation Game Camp, pero bueno, luego también en una segunda parte del programa vamos a hablar de uno de los títulos que pudimos ver en la fanzone de este Fan & Serious Game Festival, que es ni más ni menos que Maintaker de Relevo Video Games, y también comentaremos otros títulos que hemos podido probar de primera mano en esa fanzone que antes comentábamos. Y para ello vamos a contar ni más ni menos que con la presencia de nuestro queridísimo John Cortázar, CEO, como me gusta a mí esto de CEO, CEO con C, no con F, no me hacéis mal pensado, de Relevo Video Games. John, muy buenas, muchísimas gracias por acompañarnos. Hacía tiempo que no hacíamos un programa con un entrevistado, que no fuese Alfonso Gómez, así que muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu cuerpo después de este Fan? Muy bien, muy bien, gracias Aymar y bueno, primero agradecerte, sí, porque estuvimos ahí pegando un poco una charlita ahí juntos y mira, al final salió que me acercara por aquí a hablar con vosotros y yo encantadísimo, nunca había estado además en vuestro podcast, un podcast que me encanta y mira, pues así aprovechamos, contamos cosas, novedades y con respecto al Fan & Sirius, pues cansadísimo, porque al final hemos metido mucha leña, hemos estado con charlas, novedades, pues como has contado, además hemos estrenado cositas de Mindtaker y bueno, la verdad es que estoy muy contento, no había nunca estado en Fan & Sirius, pero la verdad es que he estirado bastante redondo y nada, a ver si podemos contar alguna cosa. Vale, bueno, parece que se nos corta un poquito tu audio, pero bueno, ahora como hacemos siempre, ahora lo solucionamos, pero antes de nada vamos a terminar de presentar al once inicial, once de gala para este programa número 37 de la segunda temporada, Mar Fernández, Corman, muy buenas caballero, qué pena, qué pena que ese lunes, con ese retraso que tuviste en el avión, un poco más y vamos, te comes la gala, te comes todo. Pues sí, por desgracia yo me tuve que venir un día antes de que terminase el Fan & Sirius, pero casi me quedo, casi el avión me deja aquí tirado, pero bueno, aquí estoy ya en casita, lástima que aquí las cosas son un poquito más tranquilas, pero bueno, ahora me parece que viene un puente la semana que viene, así que ahora toca jugar. Bien, y además será por juegos, ¿no? Final Fantasy, The Last Guardian, se te viene, vamos, no vas a tener tiempo y aunque el día dure 48 horas. Se me viene el mundo encima. Raúl Romero, Rulo, muy buenas caballero, qué tal, ¿agotado tú también como los demás o qué? Muy buenas a todos, una semanita más después de lo que ha sido la vorágine del Fan & Sirius, que nos ha dejado a todos con ganas de no volver a ir nunca más en la vida a este sitio. Nada, la verdad que muy bien, un placer volver a estar aquí con todos. Y sí, ha sido muy cansado, pero muy gratificante, porque además de jugar, he conocido a gente que me ha caído bien, cosa rara. Cosa rara que hay gente en el mundo me tenga. Más rara aún que hayas caído tú bien a los demás, que eso sí que es un mérito. Pues nada, señoras y señores, un breve descanso, un pequeño corte para coger fuerzas y comenzamos. Que no se mueva nadie. Más rara aún que hayas caído en el mundo me ha caído en el mundo me ha caído en el mundo. Más rara aún que hayas caído en el mundo. Más rara aún que hayas caído en el mundo. Bueno, y como comentábamos al principio del programa, en las presentaciones, PlayStation, en el marco del Final Series Game Festival, ha anunciado, ha presentado el Games Camp de Paravizcaya, que va a ser similar a sus hermanos de Madrid y de Barcelona. Para hablarnos de todo esto, también vamos a contar con John Cortázar, que hoy va a ser fuego doble, ya que él ha sido el elegido, no sé quién ha sido el inconsciente que le ha elegido a él, pero oye, ha caído así, para coordinar este proyecto de PlayStation Games Camp. Así que, John, yo directamente no me enrollo y te cedo un poco el testigo para que nos cuentes tú de primera mano qué es esto del PlayStation Games Camp de la mano de Sí España, de Sony Interactive Entertainment. Y qué, bueno, y qué es lo que va a aportar, de cómo va a funcionar, de qué consta, y bueno, pues todo lo que nos quieras contar. Así que la batuta es tuya. Bueno, os cuento un poco. Yo supongo que los que lo conocéis un poco el tema, o por introducir el tema, pues es una iniciativa que tiene PlayStation a nivel nacional para los desarrolladores que empiezan a salir y quieren sacar un poco la cabecita. Y dentro de todas esas iniciativas que conforman ese abanico de PlayStation Talents, hay una de ellas, que es el PlayStation Games Camp, que como bien decías en la introducción, pues es una iniciativa que está presente en Madrid, en Sevilla y muy próximamente en Bilbao, en la cual digamos que PlayStation acoge o busca una zona en la que acojan a una serie de estudios, en el caso de Madrid son cinco, en el caso de Bilbao serán tres, para que desarrollen a ubicación su primer proyecto de desarrollo para PlayStation 4, con el objetivo de que pasen casi un año allí, mientras están haciendo el desarrollo, sufragado todo por PlayStation, haciéndoles apoyo con kits de desarrollo, con asesoramiento técnico, con la presencia de mentores que les puedan echar una mano en un momento dado, con el objetivo de que una determinada de ese periodo salgan de allí con su flamante proyecto de PlayStation 4 publicado, la verdad es que publicaron un proyecto para consolas, no es ninguna tontería con todos los filtros de calidad que hay que pasar, etcétera, para luego más adelante pues ya crecer como estudio, no todavía, pero por lo menos hacer ese apoyo inicial, esa primera ayudita para que en un momento dado pues luego ese estudio pueda crecer más adelante, eso es básicamente pues lo que es un Games Camp. Bueno, perdón. No, no, te quería, yo te voy a hacer un pequeño resumen de cómo lo he entendido yo y así, si quieres, vamos matizando algunos aspectos de este Game Camp, de este Games Camp. Como tú bien has dicho, van a ser tres estudios y lo que literalmente van a tener estos estudios es un local, un lugar físico donde poder trabajar, van a contar con los equipos necesarios para desarrollar su proyecto, la duración de esa estancia es de 10 meses, si no recuerdo mal. Exacto. Más cositas que se puede saber. Ah, y un tema muy importante que quería comentar contigo y que me dices tu opinión. En la industria es un discurso que se oye en repetidas ocasiones y no me parece que esté falto de razón precisamente, o sea, todo lo contrario, creo que es algo muy lógico, que es el hecho de que muchas de estas empresas, muchas de estas startups, estos pequeños equipos, incluso estudiantes que acaban de terminar algún grado de creación de videojuegos y demás, se encuentran con que puede que tengan esos conocimientos para la creación a nivel de programación, a nivel artístico, o como quieras, bueno, a todos los niveles, mejor dicho, en la elaboración, en la creación de un proyecto de videojuegos, pero les falta una base muy importante que es la base empresarial. Es decir, el hecho de poder gestionar la creación de una empresa, la publicidad que además, si no me equivoco, los proyectos que salgan de estas GamesCamp, o por lo menos de esta GamesCamp aquí en Vizcaya, van a tener un lanzamiento con una campaña en medios valorada en unos 100.000 euros, que estamos hablando de una cifra muy importante. Y bueno, pues quería eso, que nos detallases un poquito si esto es así, y también recalcar un poquito la importancia de que estas empresas, de que precisamente estas empresas, estas startups, tengan también ese asesoramiento a nivel legal, a nivel jurídico, no, más bien a nivel legal, laboral, mejor dicho, para que puedan no solo crear un proyecto, sino ser emprendedores a nivel de empresa. Cuéntanos un poquito. Sí, pues aquí has tocado dos temas muy interesantes y muy importantes, y estoy de acuerdo contigo. Uno de ellos es el tema de empresa, y otro es el tema de la promoción, la visibilidad y el marketing. Bueno, el tema de marketing yo creo que está claro, pues muchos estudios o muchos juegos que no están faltos de calidad, pues hay veces que por visibilidad del producto se quedan en productos desconocidos, lo cual da demasiada pena, ¿no? Pero es así, a día de hoy es una industria muy masificada y se necesita un poco apoyo, ¿no? Y en este caso, pues desde no solo los medios de PlayStation, propios de PlayStation, sino en apoyo en presencia en eventos, etcétera y tal, pues el hecho de los estudios que están en Games Camp, la promoción que van a tener, pues sí que es muy importante por cómo te posicionan. Bueno, nosotros en este caso en relevo lo disfrutamos, porque bueno, incluso hemos estado, no en un Games Camp, ¿no? Pero sí como PlayStation Alianzas, que es otra parte de Talents, pero sí que hemos disfrutado de ese estar bajo la alita de PlayStation, ¿no? Y hemos ido a Los Ángeles con ellos, y hemos, para presentar Night Taker además en este caso, hemos formado parte de un montón de iniciativas de PlayStation que luego han tenido mucho eco a nivel nacional, y eso, pues bueno, siempre que vas de la mano de alguien con tanta importancia, pues se agradece, ¿no? Y marca bastante la diferencia. Yo te tengo que hacer... Ah, bueno, no, sí, perdona. Bueno, es que te quería hacer una pregunta con la ciencia de lo que acabas de decir, pero prefiero que termines con la otra cuestión y luego te hago la pregunta. Vale, no, un poco no, lo que comentabas del tema de empresa, y es algo que es cierto, y que hay veces que incluso en los eventos o incluso en la formación, bueno, siempre hay charlas o siempre hay mucha temática o a nivel técnica, digamos, lo que has hablado tú un poco de programación o lo que fuera, o a nivel artístico-creativo, digamos, pero que a veces se deja de lado el tema empresarial, y es muy importante al final ese punto, cara a ser un estudio o a querer ser un estudio que quiere vivir de ello, ¿no? Luego también hay estudios que, bueno, pues que tienen un punto de vista más artístico, o que igual quieren desarrollar su arte y que igual no están centrado tanto en producto, ¿no? Pero si eres una empresa de videojuegos o quieres ser una empresa de videojuegos que quiere salir adelante y quiere vivir de ello, pues lógicamente tienes que enfrentarte a la creación de una empresa y todo lo que ello conlleva, ¿no? Eso no tanto es, digamos, que apoyo de PlayStation, digamos, en el caso de los Games Camp, me refiero, sino al entorno en el que se ubican esos Games Camp. Es decir, por ejemplo, en el caso de Bilbao, que no hemos hablado del espacio, el espacio es el Design Cabbie de BEAS, que es un espacio de coworking que ya existe, es una incubadora que ya existe de diputación, donde se va a ubicar ese espacio PlayStation Games Camp dentro de esa zona. Y claro, es decir, que no lo han ubicado, yo que sé, en un espacio vacío o en una nave industrial, sino que están en un lugar que estábamos súper bien a nivel de gente que está allí, técnicos de las instituciones, etcétera, que ahí es donde te aportan ese valor añadido de cómo crear tu empresa, cómo acceder a ayudas, porque la gente de BEAS va a trabajar con la gente del PlayStation Games Camp, ¿no? Entonces, te vas a encontrar dentro de lo que es la oferta, pues, tecnológica de espacio, de tal que te va a proveer PlayStation, pero es que además estás en un entorno de diputación de apoyo a empresas, donde tienes programas de apoyo a empresas, de creación rápida de empresas, de, como he dicho, ayudas para proyectos en concreto. Es decir, que se van a poder aprovechar esos estudios, tanto de las ventajas de PlayStation Games Camp, como de estar en ese entorno de BEAS, que es donde las industrias creativas tienen que estar para saber qué pasos tienen que seguir un poco a lo que tú te refieres, ¿no? Ya más a tema empresa. Eso es importante, yo creo, ¿no? Que puedas contar con alguien que tenga ya la experiencia previa de haber pasado por esas situaciones y vayas un poco de la mano haciendo como, ¿no? Como un poco de maestro, ¿no? Un poco orientando a esta gente que tiene el lado romántico de este mundillo, pues, muy a flor de piel, pero que la parte fría y empresarial, pues, no la tiene tan, ¿no? Sí, y eso es importante porque al final hay veces que tienes un buen producto y que podrías tirar adelante y sacar adelante empleos y riqueza porque al final eso es lo que es el tejido, eso es lo que es la industria, ¿no? Porque al final la industria, pues, no se puede tampoco sostener en estudios que están dos amigos en casa haciendo un juego artístico, ¿no? Sino que tiene que ser, por eso es industria, ¿no? Que no digo que no deba existir y además, de hecho, me encantan los juegos muy independientes con ese corte más narrativo, artístico o con menos pretensiones de producto, ¿no? Yo creo que tiene que haber de todo. Pero si te quieres dedicar a ello y quieres vivir como empresa, pues, tienes que ser empresa y tienes que pensar como una empresa. Tienes que pensar en cómo vendes tu producto, tienes que vender, tienes que pensar en lo que necesita el usuario final, a qué target vas, tienes que medir, pues, absolutamente todo, ¿no? El modelo de negocio de tu juego, etcétera. Entonces, pues, sí que está bien tener esa visión, ¿no? Por un lado, la gente de PlayStation, por otro lado, la gente de Beas. Y luego mi labor ahí un poco de coordinador, pues, que he pasado... Igual, me hubiese gustado que hubiese un camp, porque nosotros nos hemos llevado muchas hostias aprendiendo, ¿no? Pero sí que... ¡Déjate que lo hubiera pillado, ¿no? Jo, porque al final... A ver, nosotros cuando lanzamos Baboon para primer y aprender de cero por nuestra cuenta y riesgo, pues, como pasar una cuba de PlayStation, que es bastante durita. Y luego más cosas a nivel de empresa que comentabais, que, por ejemplo, yo qué sé, pues, nunca te has planteado, pues, eso, pasar un rating de edad, ¿no? Pasar un PEGI o cosas que van... Que pilotan alrededor de la creación de un videojuego que no tiene por qué ser ni su arte ni su programación, sino que son gestiones administrativas. Y hay un montón de gestiones administrativas, ¿no? Incluso... Y luego, ¿cómo analizas las ventas? ¿Cómo ves un poco periodos de... Pues, voy a meter aquí una oferta, voy a tratar de meter una actualización para recuperar un poco usuarios, ¿no? O sea, hay un proceso, ya no solo de marketing y comunicación, sino de mantener tu producto, que es crucial para sobrevivir y para que el juego siga funcionando. Bueno, yo te tengo que hacer la pregunta del millón, que, claro, esto ya sabes que es el eterno debate. Una vez que estamos bajo el paraguas de PlayStation, el desarrollo, el estudio sigue siendo indie, ya no es indie... Hombre, hay un poco... Esos son las... El eterno debate. ¿Cómo lo considera cada uno? Claro. Nosotros, por ejemplo... A ver, yo soy de los que piensan que... Que en el momento en que un major, en este caso, pone dinero sobre tu producto, ya la cosa cambia, ¿no? Tampoco es el caso de GamesCamp. Sí, te están generando un apoyo, pero no... Digamos que no entran creativamente en el proyecto, más que pueden hacer alguna sugerencia. Pero nosotros, por ejemplo, cuando estamos dentro del programa PlayStation Talents, desde los inicios de Baboon, y después ahora Baboon PS4, que saldrá el mes que viene, y todo el desarrollo de MindTaker, y en realidad, pues, tenemos mucho apoyo a nivel marketing, a nivel tal, pero no tenemos una financiación del proyecto. O sea, no nos han cogido y nos han dicho, pues, qué sé, como un first party, y dicen, pues, toma, todo esto, te vamos a dirigir en todo, y es un producto play, play. Digamos, ¿no? Yo creo que ahí está un poco marcada la diferencia. Yo sí que creo que la gente, por ejemplo, de GamesCamp son estudios indies. Aunque tienen esa ayuda a nivel de comunicación, no son productos first party, son productos third party siempre, en todo momento. Yo creo que es un poco ahí la diferencia, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, vean un producto muy interesante y le den un apoyo económico y lo consideren un first party. Pero, vamos, que yo no les pondría a la gente que está en GamesCamp, como por ejemplo, por deciros un ejemplo, en los momentos en los que Rhyme formaba parte de los first party de PlayStation, ¿no? Que eso sí que era un first party, ¿no? O sea, ahí hay un poco la diferencia entre indie y no indie. Yo, vamos, en este caso, como yo entiendo que no hay ese apoyo económico y metidos en el proyecto y con poder de decisión en lo creativo, etc., pues les dejan hacer a los chavales por unos en los restos de camps que yo he visto y les acompañan un poco a desarrollar su proyecto. Pero, vamos, tampoco es algo que yo creo que los convierte en un first party y dejen de ser independientes. Bueno, creo que es importante, ¿no? Resaltar ese punto, que al fin y al cabo no es más que asegurar y poner un poco a la vista de todo el mundo eso, ¿no? Que PlayStation brinda su apoyo con estas GamesCamp, que ellos son los primeros interesados en descubrir nuevos talentos, en sacar nuevos desarrollos, que para eso invierten, pero que no existe ese intrusismo, ¿no? Que se le presupone, o mejor dicho, que las mentes sucias, que algunas mentes sucias, le presuponen a un proyecto en el que simplemente PlayStation, o sea, bueno, Sony o Sony, o la división PlayStation de Sony, pero como podía ser cualquier otra compañía y como seguro que hay otros proyectos en otras compañías, que ahora mismo no se me ocurre el nombre, lo que pretenden es apoyar al joven desarrollador o a los pequeños estudios. Y creo que es importante recalcarlo, Como tú vienes... Sí. Mira, por ejemplo, una cosa es el apoyo y otra cosa es el intrusismo y el decir, no, aquí nosotros ponemos la pasta y vais a hacer esto, esto y esto y esto. Eso es. Yo, por ejemplo, Diego, por ponerte un par de ejemplos, ¿no? Sí. Desde mi experiencia personal. Pues, por ejemplo, con Baboon hubo pues sugerencias e incluso sugerencias en precio. Hay mucha gente que me dice, joder, pero te marcan el precio que tienes que poner en el producto, te dicen a mí. Por ejemplo, en nuestro caso, nunca nos han marcado ese aspecto. Ahora, sí que nos han dicho, pues bueno, este juego podría ser, podría tener una horquilla más o menos de esto, ¿no? Y al final yo eso no lo veo malo, esa sugerencia. Pues, ¿quién va a saber más acerca de cómo vender el producto que la plataforma en sí misma? O sea, para mí es un consejo de mucho trabajo. Es una forma de orientar como otra cualquiera, al final, ¿no? Yo, por ejemplo, los recursos de otras personas. Claro, yo, por ejemplo, voy a App Store y he publicado cosas en App Store y en Google Play y al final eres un número y nadie te dice nada. Nadie te dice cómo tienes que publicar ni qué precio, puedes lo que quieras, ¿no? Pero, joder, contar con un momento dado alguien que tiene cierta experiencia en el sector y que no para de estar vendiendo juegos en sus plataformas digitales y que te diga que más o menos tu juego pertenece a esta horquilla yo no lo veo como una sugerencia muy a tener en cuenta. Entonces, al final, eso depende de cómo te lo tomes tú, ¿no? O sea, luego, por ejemplo, en Mindtaker sí que tuvimos una sugerencia de desarrollar el juego episodico para poder ser capaces de lanzar pues en versiones más pequeñas y de forma paulatina y es algo que nosotros pues bueno, analizamos y no lo vimos, ¿no? Y de hecho, no va a ser así. Es decir, no, no... Yo creo que hay veces que un comentario o una sugerencia a veces se entiende como, joder, te dije lo que tienes que hacer y no es cierto. Yo creo que encima es eso. Si alguien, el mayor de la clase te viene y te da un consejo y viene que ser un poco humilde y en un momento dado voy a estudiarlo y si no lo veo porque no es mi visión o lo que fuera pues no pasa nada pero vamos a estudiarlo que igual es una buena idea de alguien que encima sabe lo que habla. Bueno, por dar algunos datos e ir especificando sobre todo en este caso para todos... Ah, bueno, importante, eso es verdad. ¿Quiénes, qué estudios se pueden acceder a este Games Camp de Bilbao? Mira, yo os cuento, además lo anunció Roberto en el... como habéis dicho en el Fan & Series, en el marco Fan & Series, justo en el momento en que lo... ¿Qué fue? El viernes me parece que fue su charla, ¿no? El viernes. En el momento en que lo anunció, en ese mismo momento, digamos que ya se abrió en el website de playstationtalents.es, de hecho, si sois estudios, si nos estáis escuchando y queréis desarrollar y os quisierais apuntar a ver qué pasa, pues ya desde la web hay un formulario de Games Camp Bilbao que desde ese día está abierto. El plazo es hasta el 31 de diciembre de este año, o sea, desde ahora hasta fin de año, un mes. Y el 15 de enero de 2017 es cuando se anuncian los proyectos seleccionados. En este caso los tres de Bilbao, bueno, también los de Sevilla y Madrid, pero en este caso de Bilbao. ¿Y qué hace falta? ¿Qué son los requisitos? Al menos tiene que haber tres perfiles en el equipo de desarrolladores. Ser mayor de edad lo primero, ¿no? Sí, bueno, eso es ser mayor de edad. Mierda. Ya estamos poniéndome tramas. Eso sí. Lo lógico, no sé. Sí, hombre, mayor de edad hay que ser. Luego por lo menos se tiene que cubrir tres perfiles. Tú, Cormac, primero acabas los estudios y luego ya hablaremos. Es que yo no soy mayor de edad si hablamos de estudios. Perdona, perdona, ya, vale. Nada, nada, joder. Eso, que se tienen que cumplir tres perfiles dentro del grupo, que es un programador, o sea, por lo menos programador, artista y diseñador, un game designer, o sea, un poco por un equipo y un proyecto porque no se valora tanto la, digamos, el estudio como proteo, sino porque va con un proyecto. Entonces, para presentar un proyecto lo único que, bueno, lo único, que ya es bastante, es un PDF con un documento, con un GDD, o, bueno, en este caso no, tanto GDD como un documento de concepto, es decir, un poco de qué va el juego, la idea del juego, pues con arte conceptual, o, pues, un poco esa semilla de lo que va a ser el juego, ¿no? Luego un pequeño vídeo, que ya puede ser de gameplay del producto jugable o, pues, una simulación de más o menos lo que se va a poder desarrollar, etcétera, o sea, ese vídeo, ese documento y luego, pues, un poco de información de los componentes del equipo, si tienen algún background, si han hecho algún jueguito antes, aunque sea alguno por separado, los estudios que tienen, etcétera, ¿no? con esas tres cosas, el currículum, un pequeño vídeo, pues, demostrando el proyecto o la idea del proyecto y un documento explicándolo, pues, puedes ir al website de precisiontalents.es, ir a la sección de Camp y luego hay un link de Gips Camp de Bilbao y hay un formulario que se puede rellenar durante todo este mes y hacer tu propuesta, lanzar tu proyecto. Creo que la fecha de límite es 31 de diciembre de este mismo año, ¿verdad? Eso es, este mes de diciembre que entra todo el mes, hay tiempo para presentarlo. Luego, pues, se selecciona entre los, todo lo que se reciba y el 15 de enero es cuando se fallarán, en este caso, los tres estudios de Bilbao. Y luego, por mediados de febrero, entran ya a trabajar al espacio y entran en la dinámica del propio Games Camp ya para desarrollar y a producir el juego. Una pregunta, una pregunta, John, perdona, el hecho de que, bueno, que en cierta manera no exista ayuda económica, al menos directamente, por parte de, por parte de, por parte de Sony, el participar en el PlayStation Game Camp te impide de alguna manera pedir otras ayudas, tales como Kickstarter, el Patreon, que sí que son económicas directamente hablando. No, no, no hay ningún tipo de limitación en ese respecto. Sí que, sí que sé que hay un, un periodo de exclusividad de los productos para que en videoconsolas se lancen en PlayStation de una duración X de tiempo, la verdad es que no lo sé. Se puede lanzar el producto incluso en PC, o sea, es decir, tampoco tiene que ser exclusivo, exclusivo Play. Y el tema de financiación es libre, es decir, lo que dices tú, se puede abrir un Kickstarter, puedes financiarte por ayudas, puedes, o sea, digamos que PlayStation lo que hace es permitirte estar, pagar, porque tiene un coste, digamos, el de estar en ese lugar y apoyarte tecnológicamente y luego ese apoyo en marketing indirecto, lo que dices tú, que es dinero indirecto, pues no es dinero en sí mismo, ¿no? Pero para conseguir ese, ese dinero, no hay ninguna limitación, nada, pues ahí el estudio las vías de financiación que tenga para que, para poder hacerlo más cañero que sea su producto o para irse, digamos, autofinanciando durante el proceso de producción. Claro, es que es una cosa que creo que es necesaria, o sea, conozco varios casos de estudios totalmente independientes aquí en Andalucía que básicamente estas ayudas las tienen demasiado lejos o en otras ciudades en las que, pues, por motivos económicos son, les resultan inaccesibles y a lo mejor es gente que tiene, que tiene pequeños estudios que sí que ya ha realizado juegos, que se dedican a ello 24-7, pero que sin una, a lo mejor, una ayuda en cuanto a visibilidad y marketing y nombre, pues, resulta bastante difícil avanzar en una industria que está muy masificada como tú has dicho. Sí, sí, no, así es. Pero bueno, sí que es cierto... Ah, no, dale, dale, John. No, sí que, pero que aún así, digamos que esta propuesta de GamesCamp no es para estudios ya consolidados, o sea, en plan, pues eso, que ya están full-time trabajando, que ya han lanzado algún proyecto, que aunque no hayan tenido mucha visibilidad, digamos que este GamesCamp no es para ellos, no es para este tipo de... Igual sí que hay otras estrategias de PlayStation, como por ejemplo las que estamos en... desde nuestro estudio, desde Relevo, que son PlayStation Alianzas, que son otro tipo de acuerdos ajenos a lo que es un GamesCamp, digamos, en lo que es ese tipo de estudios, ya que igual llevan un poco más de tiempo y han publicado alguna cosa, pues pueden hablar con PlayStation y de alguna forma tener algún acuerdo estratégico, pues también a nivel de marketing, que tenemos nosotros desde Relevo, que no podemos optar o no somos un estudio ya para GamesCamp, que es una cosa pues más de un pequeño equipo que quiere empezar de cero y quiere lanzar su primer proyecto, pero como digo, ahí tendrían que tratar de, en este caso, si quieren el apoyo de PlayStation, de formar parte de otro tipo de iniciativas de PlayStation Talents que las hay, pero que GamesCamp está más enfocado para esos estudios que quieren empezar. O bueno, esto que creo que lo he leído por aquí, corréjeme si me equivoco, que también estaba abierto a pequeños estudios, así como a empresas que hayan facturado menos de 100.000 euros en el último año. O sea, yo creo que entrarían en este rango. entrarían así, eso es, pero vamos, que son empresas que la verdad es que facturar 100.000 euros es poquito. O sea, que bueno, digamos que son empresas muy, empresas menores. Tú ponte que una empresa de, yo qué sé, de cuatro, de tres empleados, pues si no factura 100.000 euros no les da ni para nada a los propios empleados. Es poco. Y ya mucho menos ya si sumas el local, el internet, a lo que son los gastos en una empresa gastos fijos. Entonces estamos hablando de algo que es también muy, muy primigenio. Pregunta también del millón. ¿Quién decide? ¿De quién es la decisión final a la hora de elegir los tres proyectos que se quedan en la Games Camp? Lo digo más que nada para saber a quién tienen que mandar los maletines. Sí, los jamones y eso. Eso es. No, pues mira, justo estuve hablando con Roberto durante Final Series con respecto a esto y me invitó a formar parte de echar un ojillo a esos juegos. Lo que pasa es que yo en ese aspecto yo no voy a tener voto. Yo podré tener voz y en un momento dado poder sugerir. Pero sí que es cierto que lo seleccionan desde Madrid. Toda la gente de desarrollo local de allí de marketing coge los proyectos y les echa un ojo y en base a eso elige a los tres que ve con más posibilidades de ser producto y de ser vendible y de poder ser llevado a buen término en base a lo que comentaba. Ese documento, ese vídeo, etcétera, de tu cuenta. Sí que es cierto que yo los voy a poder ver y poder dar mi opinión. Pero vamos, que al final eso es algo que deciden desde PlayStation Iberia, de hecho. Y que, bueno, pues será toda una sorpresa. Así que, bueno, de todas formas, si me queréis mandar maletines, también vale, pero... Te han dejado votando ya al pie, tenías que haber empezado por ahí. No, no. Es una tuya, qué tal, no sé. Vale, Martínez te mandamos, ahora llenos de qué, eso ya es otra cosa. Puede ser, no sé, jamón en lata o yo qué sé. No, 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 no jodáis, no. Y el tema, ¿qué es eso? Que no, que yo no voy a formar parte de ni siquiera ese comité de selección. O sea, sí voy a echarles un ojo, pero no, es una decisión que toman desde PlayStation en Madrid, lo mismo van a hacer en Sevilla, lo mismo hacen en Madrid, y bueno, pues... ¿Se puede apuntar cualquier estudio o estudios afincados en el País Vasco? Pues en este caso son estudios más pensados en zona norte, pero... que es un... pues por donde se está... porque bueno, sería un poco absurdo que se presentase en equipos de Madrid o de Sevilla cuando ya hay... o de esas zonas cuando ya hay camps por allí, ¿no? Pero por ejemplo un estudio santanderino... Sí, 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 podría. Lo que pasa es que lo que pasa es que después para formar parte de esta propuesta de Games Camp en Beas, lógicamente, cuando tengan que pensar en establecerse como empresa durante el proceso, pues tendrá que ser en Vizcaya. Entonces, es decir, si van a... si se apuntan y van a estar aquí durante Ponte, los 10 meses viviendo en Bilbao, porque claro, tendrían que venirse aquí, no van a hacer el Camp en Santander, pues tendrían que establecerse en Vizcaya. Es decir, está abierto a cualquier estudio de zona norte donde la gente se pone metal, pero claro, al final el objetivo es estar 10 meses en Vizcaya, en Bilbao concretamente, con lo cual, si gana uno de Galicia, pues tendrá que estar en Beaz y hacer todo el proceso de... igual alguno se viene con el saco de dormir y vive allí mismo en el local. No, no debo nabujar. Eso hay que tener cuidado porque Castro ya lo tenemos conquistado. Oye, la verdadera pregunta aquí que me viene a mí a la cabeza ahora mismo es ¿organizáis gincanas? ¿Repartís premios? ¿Jugáis al juego del pañuelito? ¿Al de la botella, tal vez? ¿Con la gente que está allí? No, ¿Nerveza gratis? Tampoco. ¡No, no me lo estás vendiendo, tronco, no! Ahí es todo trabajar, sufrimiento, dolor, lágrimas. Cormac, eso no es para ti para mí, tío. Claro, a ver, vosotros os pensáis que es una comunidad de gente creando videojuegos y que están ahí todos tirando pelotitas de papel a las canales. No es así, tío, yo siempre pensaba... Os voy a romper todos los mitos. Hacer videojuegos es difícil y es duro. Raúl, los sí. A veces no tienen razón. Y yo que pensaba que los desarrolladores de videojuegos jugaban en una recreativa en horas de trabajo y tenían una pista de patinaje dentro y muchos pulsos, pero eso... Son los de Google. Pero eso es todo culpa de, ahora que no me oye, eso es todo culpa de Arturo Monedero que nos ha dado una mala imagen. Es verdad, es un chimer guilza, es verdad. La que no está aquí para imponerse, lo voy a decir. Mira, yo te digo, yo tengo en el estudio, en relevo, tenemos en estudio una máquina recreativa y ahora apagada, como tres meses lleva apagada. Ya serán poco menos. Pero en las fotos de la web queda de puta madre, también te lo digo. Lleva apagada porque no tenéis ni para apagar la luz y solo la encendida. Eso es porque tienen ahí un emulador. que no es emulador, que va todo por placas llama, ¿eh? nada. ¡Oh, Dios! Aquí estás hablando de relevo. Eso es calidad, eso es calidad, hay que conste. Por favor, por favor. Bueno, John, por Irfini quitando un poco el tema este de la Games Camp, bueno, no sé, Raúl o Cormac, si tenéis alguna otra pregunta antes de ir cerrando el tema. Básicamente, ya le he hecho todas las que tenía que hacerle, además, que se ha explicado estupendísimamente. A mí se me ha ido cubriendo preguntas y las he ido respondiendo. Y si no las ha dicho Aymar, o sea... Pues nada, cógete tus, no sé, tus 30, 40 segundos lo que necesites y vende, vende a los estudios, a los pequeños desarrolladores que nos estén escuchando y que puedan acceder a este Games Camp Bizkaia, a este Games Camp Bilbao, ¿por qué? Deberían apuntarse y no sé, atraerlos. Exacto. ¿Qué le dirías a aquel indie que quiere vivir de los videojuegos y no sabe ni por dónde empezar? ¡Huye! Le dirías, ¡huye! Cambia de profesión. No, a ver, está claro que siempre puedes desarrollar tu juego por tu cuenta y tiras millas y hay mil formas de publicar. Yo tampoco voy a poner el incidir y poner el punto de exclamación más en un sitio que en otro. Pero sí es cierto que es una buena oportunidad, es una oportunidad que te brinda estar un poco, digamos, de la mano de un grande, o sea, de estar también, entre comillas, en los papeles porque te sacan en sus medios, te promocionan mucho en eventos, te están dando un apoyo, te están proveyendo de certificaciones y de kits de desarrollo que son complicados de conseguir cuando eres un pequeño estudio y que, en definitiva, no es encima una incubación, entre comillas, mierder, es decir, estás X meses y te vas a tu casa. No, aquí hay un objetivo principal que es que salgas con un videojuego de PlayStation 4 publicado bajo el brazo, ¿no? Que luego eso, si eres vivo y te mueves y vas creando tu estudio poco a poco en otras producciones, pues te sirve de plataforma para progresar, enseñarse a la publicers y ir trabajando en tu segundo proyecto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo animaría a la gente que fuese algo que si tiene un proyectito lo lance y lance la información para ver que, pues que si puede optar y poder estar y que sería una experiencia de 10 meses súper cañera, si es cierto que es mucho trabajo, las presiones, llega el tiempo final, ¿no? Pero ¿qué es más que eso? Es un estudio de videojuegos profesional, Entonces, pues eso, animar a la gente que tire para adelante es una buena oportunidad y que a mí me encontrarán allí para ayudarles en todo lo que pueda. Pues John, a ver si en febrero volvemos a contactar y ya nos cuentas un poquito a ver qué estudios han accedido al final a esta Games Camp y qué proyectos están ahí y se ponen en marcha por primera vez aquí en Bilbao. Yo me encantaba, Aymar, ya hablamos de eso. Perfecto, pues vamos a hacer una cosa, hacemos un breve descansito, un pequeño corte musical, enjuagamos las gargantas y ahora ya sí nos metemos de lleno a lo que más suele gustar a nuestros oyentes y a nosotros mismos, no nos engañemos, que es hablar de videojueguicos, que además tú también tienes uno del que hablarnos, así que nada, 30 segundos y volvemos ahora mismo. Que no se mueva nadie, que paso lista. ¡Gracias! Bueno, John, pues este pasado fan and serious, en esa fanzone donde metiste más horas que las que se pueden contar, pudimos probar una pequeña demo, una pequeña versión de Mindtaker de un prototipo, por decirlo de alguna manera de Mindtaker, para Playstation VR, o sea, para la realidad virtual, habéis dado el salto, el desarrollo, está siendo tanto para juego normal sin realidad virtual de por medio, y ahora también, con dos, que se nota que sois de Bilbao, os habéis decidido por las VR Antes de hablar de realidad virtual cuéntanos un poquito de de qué trata este Mindtaker y por qué por qué de este proyecto por cierto Por cierto, y Mark, creo que corréjeme si me equivoco, John, creo que es la primera vez que se ve en público Mindtaker jugable Sí, 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 justo le iba a comentar porque es cierto Como verás, Cormac es nuestro hombre de enciclopedia Sí, sí, el hombre de los datos Sí, sí, no, Mark tiene razón porque porque es cierto que que si habíamos presentado Mindtaker ya, o sea, haber sido unas imágenes, el teaser lo presentamos en Los Ángeles en el E3, en un evento privado con Playstation y unos vídeos de in-game en la Barcelona Games World también un poco ya con gráficos más evolucionados y así, pero la primera vez que no hemos puesto a disposición del público ha sido aquí en Estefanan Sirius y la verdad es que muy contento porque bueno, es un poco Bilbao y nada, ¿no? Pues ya que lo hacemos por primera vez que sea en Bilbao, ¿no? cuando la gente pueda jugar por primera vez y sí, pues lo que comentaba Seymar Suele decir que en ningún sitio mejor que en casa Sí, sí, hombre nosotros tampoco somos muy profetas en nuestra tierra pero sí que es cierto que que nos ha gustado mucho y que pues con la posibilidad que hemos tenido de presentarlo el hecho de que la gente de aquí de nuestro entorno pues lo pueda probar incluso estudios de desarrollo de aquí que pues que nos den su feedback al juego y a las sensaciones y todo pues que ahora un poco os comentaré lo que era esa experiencia que no era tampoco un juego completo pues como decía Imar es una experiencia pues que nos ha gustado mucho y aunque bueno en Fanan Sirius al final te encuentras con medios a nivel nacional y con gente de de todas partes de la geografía digamos nacional si estaba también la gente de aquí y bueno nos ha gustado mucho ha sido como muy como muy importante y muy contentos además con el feedback de la gente y con respecto al juego eso, el juego cuéntanos porque hay si algo tenemos si algo creo que tenemos la obligación de hacerlos y me vais a permitir este pequeño impas pero si algo creo que tenemos que hacerlos los medios de de comunicación bueno, los medios de comunicación las páginas web los medios informativos sobre videojuegos es dar bola a los desarrollos nacionales como muy bien decía Antonio Santo en un artículo que lo leí el otro día pero no recuerdo ahora mismo la página si no a todo el mundo os lo recomendaría porque además trataba también sobre el tema que hablábamos antes de a nivel empresarial como mucho alumno que sale después de hacer estos grados está más perdido que un pulpo en un garaje pues nos pasa lo mismo que parece que al final el tejido de la industria en este país es inexistente es así los estudios de la país hacen cosas a Evi por un lado a Evi por el otro a otros proyectos que están haciendo pero también nosotros tenemos que dar pues oye un poquito de pie y a nosotros no nos cuesta nada juntarnos un día a grabar este podcast y igual que te tenemos a ti y yo aquí hablando de MindTaker de relevo pues hablar con cualquier otro desarrollador patrio de su proyecto entonces como te decía al principio cuéntanos tú MindTaker cuéntanos de qué va y véndenoslo bueno pues MindTaker me lo pones fácil porque como es mi hijo amoroso pues hablar de MindTaker me encanta pues MindTaker es un proyecto muy diferente a lo que hemos hecho desde relevo desde que salió relevo bueno si si nos conocéis o si o echáis un vistazo a nuestra web vais a ver que pues bueno un montón de monos muñequitos british bob malaika todo como muy personajes muy para toda la familia concepto de juego como muy infantil y MindTaker es una vuelta de tuerca es algo completamente diferente nos vamos a un producto adulto con contenido explícito del género de terror es un juego de exploración en primera persona de pues que es un juego que tiene pues un montón de puntos de escenario y mecánicas bastante originales que os voy a comentar también un poco ahora que es el punto diferencial del juego y que es un juego que teníamos en relevo el guión aparcado desde 2011 en un guión que nos gustaba mucho pero ya sabéis que los estudios de desarrollo estás desarrollando juegos pero luego siempre tienes ese punto creativo y estás todo el rato pensando en juegos nuevos que no tienes tiempo para hacerlos de hecho esto es algo realmente es algo que os pasa a muchos estudios porque no eres el primero que lo comenta que es el juego que se desarrolla de un papel de una idea de un concepto un boceto un guión que estaba abandonado desde no sé cuándo en un cajón que ya nadie se acordaba de ello y no eres el primero que nos lo cuenta el caso es que a nosotros claro lo que ocurre es que bueno eso es un relevo para los que no nos conozcan nuestros oyentes que bueno pues también hacemos desarrollos para plataformas retro bueno somos un estudio de videojuegos un tanto peculiar y en este caso era un guión para una aventura de texto para una aventura conversacional de texto clásica de los 80 madre mía no ha llovido desde aquella época ya ya sí pero bueno en 2000 creo recordar 2009 pero 2010 hicimos una aventura de texto que se llamaba esta en la caja que para Spectrum MSX es muy curioso pero es así un juego que nos gustó mucho una aventura de terror también curiosa de un ladrón que entraba en una mansión por una cosa un poco rara y de hecho hicimos una segunda parte a ese juego que también era otra aventura de texto y el caso es que iba a ser una trilogía y en 2011 escribimos el relato para esa tercera aventura pues fíjate tan humilde como puede ser una aventura de texto pero nos gustó tanto tanto el guión que fue como quieto espera aquí tenemos algo no vamos a quemar este cartucho vamos a guardar esto y cuando podamos hacer un desarrollo de este tipo un poco más evolucionado y esta aventura trasladarla a un entorno más pues más real o desarrollo en 3D o lo que fuera pues la retomaremos porque está muy bien y se dio el caso de MindTaker de bueno pues me llamó Unai Unai Extremo CEO de Virtualware otra empresa de aquí de Vizcaya una empresa tecnológica muy potente mucho más grande que Relevo a nivel de equipo humano y de todo pues gente que está muy muy experimentada en temas tecnológicos en temas de 3D de VR yo creo que estaban haciendo VR antes de que existiera la VR ellos lo inventaron pero no que nada estuvieron con la Virtual Boy no pero si es cierto que pues bueno con temas de cuevas y de bueno pues gente que tenía muchísima experiencia y pues bueno viene a hablar conmigo interesado porque querían introducirse en el tema del entretenimiento ellos tenían la tecnología y si habían trabajado en Sirius y tal y tenían la inquietud de introducirse en el entretenimiento y nosotros en Relevo pues teníamos ya bastantes pasos hechos habíamos ya publicado con Play y estábamos trabajando con Playstation 4 para Baboon etc. y bueno pues empezamos a hablar para establecer una sinergia en base a que bueno pues ellos desarrollaban un producto que nosotros tuviésemos en cartera nosotros podríamos lanzar o podríamos hacer realidad una historia nuestra pues con nuestros concepts con todo lo que es el desarrollo de niveles los puzzles absolutamente todo tenerlo plasmado por su tecnología y ellos pues hacían su primera incursión en el entretenimiento como 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 desarrolladores de todo esto pues les hemos ayudado certificarse Playstation mucho más rápido etc. no pues bueno esa situación de win-win que llega en un momento dado y que yo creo que y lo comenté en la charla que dimos en el GIF de hecho en el Fan & Series también Sergio Barreda el CTO de VirtualWell y yo que estuvimos hablando un poco de esta sinergia de empresas que también es esa forma de de que un tejido igual muy muy ligero o con estudios que que tienen sus diferentes flaquezas joder pues que en un momento se puedan unir y que saquen beneficio todos de ello y se pueda generar un proyecto que que igual no hubiese sido posible si se hace por un lado igual en varios años de de desarrollo o de aprendizaje y joder llegar llegar a un acuerdo y decir pues tú sabes hacer esto y tú sabes hacer lo otro pues juntémonos apoyémonos y vamos a sacar esto pues en lugar de en tres años o en cuatro años en uno ¿no? Algo que que tanta falta hace en en esta industria creo yo sobre todo a este a estos niveles de desarrollo Pues sí yo creo que sí Perdón Digo no recortar tiempos que muchas veces Claro porque igual nosotros en Relego podríamos haber desarrollado nuestro guión pues yo que sé igual en cinco años o pues con más gente cambiando de tecnologías evolucionando y aprendiendo y virtual web pues igual ellos son mucho más fuertes ¿no? Pues igual en un par de años o pues haciendo el proceso de Playstation y pues joder llegas a un acuerdo te pones a trabajar conjuntamente y al final no es por hacer o no hacer sino por acelerar ¿no? Y el hecho de decir joder pues entre los dos asumimos costes asumimos tiempos de trabajo y conjuntamos el equipo humano en lo que uno sabe hacer y otro sabe hacer y el resultado que está saliendo pues yo creo que va a ser un producto súper chulo ¿no? Y que ahí se va a ver pues aparte que es lo que hablamos un poco de empresa ¿no? De tener un poco también esa visión empresarial de decir no, no me lo hice y me lo como yo pues yo que sé yo soy el creativo y estoy con play y vosotros yo pues como somos muy potentes vamos por nuestro lado pues no pues con la humildad bueno con el orgullo ¿no? de lo que cada uno sabe hacer y con la humildad de reconocer lo que también cada uno no sabe hacer pues es juntarse y aprender ¿no? Y estamos tanto nosotros aprendiendo a narrar a crear y a desarrollar algo en 3D y bueno y como comentabas también con soporte de realidad virtual que para nosotros es algo nuevo y estamos aprendiendo mucho y en virtual y en virtual web pues está entrando de lleno en el mercado de entretenimiento con un producto maduro de PS4 que estará si Dios quiere para verano de 2017 ¿no? Entonces bueno yo creo que es el típico ejemplo de que todos ganamos si miramos un poco a nuestro lado y llegamos a acuerdos Eh vale después de repartirnos cera que esto está muy bien no hay que decirlo Que nos cuente que es Ahora el juego Eso es Ahora el juego Te venden esa historia es lo que se pueda contar Claro Obviamente ¿Qué es? ¿Cómo se juega? Os voy a contar primero la historia ¿vale? Y luego os voy a contar un poco temas de mecánica porque tiene un punto muy original y yo creo que es el punto vendedor del juego ¿vale? Lo que pasa es que bueno como habíamos hablado un poco antes de industria y de empresa pues por hilar un poco el concepto de cómo se llega a la creación del juego ¿vale? Pero bueno os voy a poner un poco en canción y bueno pues es un eres un detective de policía en Estados Unidos te llaman para acudir a un a una escena de un crimen ¿no? Pues vas con tu coche patrulla con tu compañero y están trabajando los compañeros forenses ahí y te llaman para pues para acudir a una escena de un crimen ¿no? Y es curioso porque te suena te suena la dirección porque es una típica organización de unifamiliares típico extra radio que es donde donde has vivido tú de niño con tus padres y has jugado por esas calles y todo y tal y te suena también la dirección exacta de la casa porque es la casa de la típica vieja señora bruja que te da miedo entrar se te cuela el balón por el jardín y ni entras porque tiene esa magia y de que tal gato ahí mirándote que tiene más mala hostia que Ángela Channing después de echarle vinagre a la barrica pues sí claro y lo bueno es que te llegas ahí y te enfrentas ya de mayor y claro ¿no? pero con esos miedos de esa magia alrededor perdona que te interrumpa John pero es que me acabo de dar cuenta que he hecho un chiste sobre Ángela Channing y seguro que ni la mitad de nuestros oyentes sabrán de quién estoy hablando soy un viejuno soy un viejuno Falcon Crest es de nuestra época de la más viejuna bueno sigue sigue estamos en la casa de Ángela Channing qué mal bueno entonces el caso es que tú entras bueno lo que estoy contando es un poco el prólogo ¿eh? no spoilers sí qué problema y bueno pues te encuentras a tus entrenadores forenses trabajando y en el centro de ese hall principal de unas escaleras para subir arriba hay habitaciones y puertas y tal y te encuentras en el centro ahorcada a la señora ¿no? a esa señora vieja que tal entonces bueno empiezas a hablar con los policías a investigar un poco a tu alrededor ¿no? todo esto en 3D o sea que es decir tú lo estás viendo en las gafas o sea ves a la vieja ahí tirada bueno tú lo estás viendo en las gafas si usas las gafas o lo estás viendo en la tele si estás jugando sin VR porque el juego claro porque puedes jugar sin VR sí sí es un juego para jugar con mando convencional que es un juego en primera persona y sin ningún o si tienes en este caso las gafas de realidad virtual de Play pues lo juegas en VR pero vamos tranquilo John tranquilo John que es que Raúl desde que adquirió las Playstation VR ya no hace nada que no sea con las gafas efectivamente cariño prepara la cena ya que voy y lo va con las gafas ¿sabes? ponga hasta el Overwatch con las gafas que no se puede doy fe doy fe que grande bueno pues eso digamos que tú te encuentras con todo el tema allí la gente está pues recogiendo pruebas y vas hablando con los policías y te van bueno te van instando a que subas hacia arriba como que subas al piso arriba entonces al final tú te terminas subiendo hacia arriba y vas ahí un poco explorando y de pronto notas como un como un chillido un pitido en los oídos y se te empieza a nublar la vista y de pronto una explosión y se cierran todas las puertas y ventanas te quedas oscuras y de pronto silencio y entiendes un internet entonces claro bajas abajo para descubrir que todos los policías están han explotado están todos desperdigados los miembros entre suelo techo pared están todos ahí destrozados y en medio está la señora y debajo un gato maullando ese es el inicio de Mindtaker es como el prólogo de Mindtaker o en cuanto terminemos yo no es por nada pero en cuanto terminemos el programa off the records a mí me cuentas como termina esto porque me has dejado ya a ver ha sido el gato ha sido el gato porque lo del gato lo chulo del juego que es lo más característico es el concepto del gato porque de hecho veréis que en las artes en la web o veis por nuestro twitter las artes del juego siempre sale un gato y es porque bueno inicialmente pues el gato te acompaña y va contigo mientras tú estás explorando tu primera intención es salir de la casa luego vas descubriendo que la cosa tiene bastante más enjundia hay bastante más misterio detrás y tienes que adivinar qué leches pasa ahí por qué está pasando todo esto pero bueno lo curioso es que el gato en un momento dado te das cuenta de que te protege el gato tiene como un perímetro un diámetro digamos de seguridad que si estás dentro de esa zona no te pasa nada pero si sales de la zona de protección del gato hay una energía que va decreciendo y en el momento en que llegue a lo mínimo hay un espíritu que pulula por toda la casa que viene y te machaca y mueres entonces tienes que volver rápidamente donde el gato cercano para recuperar esa energía y volver a estar a salvo entonces eso está bien porque está bien porque nos sirve para dos cosas primero por mecánicas de juego pues por ejemplo puede haber un momento en que el gato de pronto sale corriendo y claro tienes que mirar pues qué objeto se ha tirado o dónde está el maullido para perseguirle porque claro como no recuperes la energía te machacan o por ejemplo a la inversa pues se puede quedar en un sitio pues yo que sé rascando una puerta que tienes que abrir por ejemplo y se queda ahí entonces tienes que resolver ese puzzle de abrir la puerta yendo y volviendo donde el gato mientras estás haciendo algo ahí viendo cómo se te acaba la energía y volviendo para recuperar para ser capaz de completar ese puzzle y seguir avanzando podemos hablar de una especie de mecánica survival guiada pero con libertad o sea una cosa un poco así tienes una cierta libertad pero y sí que es cierto que es un juego que utiliza puzzles de escenario es decir pues coge llave abre puerta y cosas así pero siempre con la mecánica por encima de la actuación o del comportamiento que tienes en ese momento del gato que te condiciona cara a tener que resolver pues lo que tengas que resolver en ese momento ¿y cómo es el movimiento dentro del juego? o sea porque siendo ¿cómo habéis solventado esto? siendo un juego de realidad virtual ¿tenemos movimiento libre? ¿cómo habéis lidiado con el motion sickness? todo esto y además es una de las cosas que más nos preocupaba en el ámbito de la VR digo porque cuando el juego no juegas con VR pues tú tienes el control con el analógico izquierdo y el derecho es el de todo el de todo el de primera persona además eso es y bueno y tienes el típico bamboleo de cabeza mientras andas que lógicamente en VR eso no está etcétera y esto pues si no vamos te caes al suelo pero en cuando estás jugando con dispositivos de VR lo que tienes es un control en el analógico izquierdo de mover a tu personaje sobre un eje y después en el derecho haces giros discretos digamos dando toquecitos a la derecha o a la izquierda del analógico derecho tienes giros parciales de 45 grados ¿vale? donde se aprecia un pequeño pestañeo del personaje se atenúa la imagen y vuelve a surgir la imagen con digamos como una especie de de teletransporte a X grados de giros entonces ese es un método que se está utilizando mogollón en las últimas demos y juegos de terror si tú además eres usuario de Playstation VR si el Gear Delay lo utiliza el revisor de Journey lo utiliza además que es configurable sí puedes configurar nosotros vamos a permitir configurar pues lo rápido lo lento que es cuántos grados puedes moverlo etcétera ¿no? y si es cierto que toda la gente que estuvo jugando o sea una de las cosas que nos dijeron bueno aparte de los sustos y tal de esa experiencia que llevamos a Fan & Sirius es que no se vea en mareo nada igual habían estado pues eso sus 10-12 minutos y que porque era algo que a mí personalmente me preocupaba mucho aunque no fuese un juego exclusivo de VR que cuando la gente lo utiliza en VR que pudiese tener ese eso que comentas tú de los mareos pero la dirección la manejamos con el stick izquierdo en VR eso es y es adelante atrás izquierda y derecha exacto frente atrás izquierda y derecha eso es sí vamos es el mismo control que el Robinson de Jordan en este caso exacto eso es interesante y la verdad es que es eso la gente responde muy bien a ese tipo de movimiento y nada yo estoy muy contento porque yo también en algunos casos de VR me he mareado bastante y con my tech eso me pasa en absoluto o sea que bueno yo vamos yo estaba contento y yo tengo que después del fan y de estar 3 días allí haciendo demo a la gente súper contento con el resultado porque me preocupaba mucho bueno yo de hecho aquí voy a añadir una cosa y es por si alguno puede pensar bueno claro este chaval le traen aquí para que hable de su juego yo venía aquí a hablar de mi libro como se suele decir bueno aquel que no se lo crea esos escépticos que digamos una escena para menos hay un vídeo que lo tenéis en el canal de FS Gamer en Youtube en el canal de Fan & Series en Youtube en la propia FSGamer.com hay un vídeo en el que en directo según están entrevistándote a ti y John para un pequeño vídeo un pequeño corte un videoclip un pequeño clip perdón para pues bueno para el medio del fan justo detrás hay una chavala que está jugando que pega un bote sí 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 y es buenísimo porque justo lo casan cuando te están haciendo la pregunta cuando te están a ti entrevistando ya lo diré fue los días tío el vídeo ese y digo mira porque lo estaba viendo y justo la chica que está jugando yo estoy en primer plano dando la explicación y vendiendo eso vendiendo todo mi libro y detrás justo está la tía que pega un brinco y si te fijas en Twitter lo hemos capturado la esquina esa y he puesto un pequeño gif animado de la chica pegando el bote porque es cierto que es una cosa que no habíamos tenido en cuenta y que para próximas tengo pensado hacer y es tratar de poner una webcam delante de la tele ¿sabes? para captar las reacciones y que luego se vean claro es que hubo unos botes y unos sustos poniendo el típico cartel ¿no? de que si no te importa pues vamos a grabar porque si llego a tener grabado ahora mismo todos los sustos de tíos tías de todo el mundo que se anima a probarlo tenía ahora un trailer que te cagas tengo que decir que me quedé con ganas de jugarlo además Aymar lo sabe pero es que hice unos cuantos unos cuantos ademanes de ponerme en la cola pero es que había cola y había gente siempre y digo pues no puedo y me quedé sin probarlo y retengo y en cuanto lo vi porque la temática está de terror y tal me gusta mucho y una cosa que quiero que me cuentes es como este el tema del sonido porque claro el sonido en unas gafas en un entorno virtual es súper importante casi tanto como la inmersión del juego porque ayuda a ello ¿cómo estáis lidiando con esto? ¿os habéis encontrado con algún tipo de problema al respecto o así? sí sí, sí de hecho el tema del sonido para mí era súper importante en este juego y bueno a ver y cada vez más o sea yo ya sabía que era importante y le estaba dando importancia pero más aún ya cuando nos estamos metiendo ya en harina cuando nos metimos en su día en la narrativa y tal porque en un juego de terror claro o sea tanto de importante es o igual más para la ambientación porque la ambientación es clave en estos juegos el sonido que la o sea no has dicho ni una tontería de hecho igual no tanto incluso fíjate la banda sonora que también sino los efectos de sonido yo que sé el viento cuando andas que si andas sobre una alfombra suene pisadas de alfombra y chismadera que chirríe la madera el tic tac del reloj que está en una en una alacena y que es jugar con el jugador no propiamente eso es todo y claro encima estamos trabajando con un sistema de sonido totalmente envolvente claro lo que tú ves a la derecha suena a la derecha y a la izquierda es que lo que se ha conseguido con el sonido en poco tiempo a mí me ha parecido brutal es que claro es la leche y aquí nos estamos haciendo un máster también nosotros de temas de sonido porque además bueno para el tema de sonido el departamento de sonido lo estamos haciendo con la misma gente que trabajamos con Baboon que trabajamos con Yugen Studio en Tokio y ellos son los que están también trabajando en Mindtaker en todo el tema de sonido tanto banda sonora como efectos de sonido y en los efectos estamos teniendo un cuidado bueno y por ejemplo y bueno y sin contar el gato porque el gato también en cuanto a sonido maldito gato de la marinera el gato ahí saltando un gruñido vamos a llamarle desde ahora el gato de Rodinger porque está pero no está bueno hay un efecto así en plan así colateral del gato y es que todo el mundo quería darle una patada al gato yo no entiendo la gente está muy enferma igual tienes que incluir ahí un gatillo derecho para patiar al gato pues sí ya sabéis bueno no sé si porque yo voy a hacer una de Angela Channing también no sé si habéis jugado al Duck Hunt de NES el típico juego de cazar los patros que todo el mundo quería matar al perro pues esto del gato va a ser igual al final todo el mundo va a querer matar al gato y yo joder que no tranquilo hay que seguirle no pasa nada pero si es que voy a matarlo y aún no te lo juego así que yo tengo que decir que respecto a esto que comentas de un poco volviendo al sonido me parece alucinante que se sepa trabajar bien con esta herramienta o el sonido porque en estos juegos de terror sobre todo el jugador tiene más miedo a lo que no ve pero si oye que a lo que ve porque claro todo tipo de películas de terror cuando aparece el bicho se jode todo el clímax entonces en un juego donde tú estás oyendo ruidos donde escuchas rasguños en la madera que no sabes si es el gato o no te empiezas a hacer una paranoia mental y claro esto se consigue gracias al sonido y es tremendamente difícil poder empastar esto en un juego y que quede verosímil y en ello estáis en ello estáis es complicado es una pelea pero pero si es lo que dices Raúl que tú coges un juego bueno no un juego de terror o una peli y tal tú le quitas el sonido lo muteas y es que no tienes miedo o sea sí pero no sí pero no o sea el sonido es muchísimo o sea ayuda a la inmersión y a crear el elemento de la atmósfera de tensión pero ya te digo que en un en un 70% versus la imagen entonces sí es cierto que para nosotros es un súper reto el tema del sonido porque nunca habíamos mimado tanto ese aspecto como en este juego porque lo entendemos como crucial y cuáles son perdona animar una rápida no no que estas son falla dale dale sí 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 es que a ver tenía muchas ganas en este tema cuáles están siendo las influencias a la hora de ah pues quería preguntar lo mismo sí sí por ejemplo de darle importancia al sonido se me viene a la cabeza por ejemplo las películas de James Wan películas de terror efectivamente que le da mucha mucha importancia al sonido más que a la propia imagen incluso pues fíjate nosotros estábamos porque de James Wan James Wan 007 oh hay más despedidos estás despedidos oh joder recoge tus cosas y vete hay más expediente Warren mira el expediente Warren fue una de las pedis de porque mira yo este el verano pasado bueno este verano al principio es igual por mayo estaba en el tema de la preproducción y cerrando temas de la historia y cerrando los juegos estuve jugando pues a mogón de juegos de terror pero sobre todo viendo pelis o sea para mí la máxima inspiración de Mindtaker de narrativa y tal no proviene de los videojuegos de hecho quería que fuesen menos de los videojuegos porque no como no habíamos trabajado en mi caso en el trabajo en un juego de terror no quería sentirme influenciado por lo que hacían los juegos de terror sí no querías hacer otro Outlast o otro eso es luego luego he estado jugando luego después de ver pelis y tener ya más claro si he estado probando estuve jugando a Landtildown estuve jugando a bueno a Outlast o a más indies tipo yo que sé Slender o los Five Nights and Freddy's o The Last Door estuve jugando a un montón pero antes de eso quise ver películas y estuve viendo pelis pues igual como dos de terror al día o así y además sí sí además en julio estuve de Rodríguez hasta un mes y que tenía a la mujer y a los hijos estaban de vacaciones con la suegra o sea a cocina precocinada y a películas de caballo oro puro haberme llamado la próxima vez me llamas joder que lo hemos tenido mira como hay dios en la segunda semana iba por casa acojonado o sea de tanto que todo a bien me venía las luces mirando atrás además yo venía igual del trabajo pues ponte yo llegaba de relevo pues a las 7 y igual me veía una peli pues de 7 a 9 y luego me cenaba algo o pedía comida lo que fuese y luego otra peli hasta las 11 y me metí a la cama tío acojonado me tumbaba me tapaba hasta las orejas claro y bueno tú también tienes una de esas mantas mágicas que te tapas y te hacen inmune son las mantas que repelen el mal y todo el mundo lo sabe eso es sí sí hostia madre y que y que que veías películas de Stephen King veías películas yo que sé alguna de 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 yo creo que las dos pelis que más me influenciaron de todas las que estuve viendo fueron una de los expedientes Warren en concreto la primera me gustó mucho no porque fue la primera no porque fuera muy muy de miedo pero sí por cómo genera esa tensión en la casa cómo se venían puertas me gustó mucho bueno si ahora me dices si ahora me dices que otra de las películas es la obra de de Peter Platt y de del exorcista me vine me vengo arriba me voy ahora mismo a tu casa y nos vemos la día de vamos la visita la de Shia Mala no si no la segunda yo creo que sí porque también tenía un concepto de bueno es diferente porque estaba con los abuelos pero también estaba la señora una señora rara y estaban estaban en una casta y se abrían puertas y se rascaban en la si si o el final tiene su tema pero lo que es la tensión durante la película generada a nivel atmosférico porque ves a los niños no quiero hacer ninguna visita pero hay momentos que están dos niños en una habitación y salgo se abre una puerta es como que a veces hay tensión donde no lo hay y yo quería conseguir un poco también ese Mindtaker y yo creo que toda la jornada que me metí de terror esas dos y la visita fueron las que más me influenciaron a nivel de sustoso si me permites un consejo ¿te has visto la película de no apagas la luz? es muy mala vale vale escucha 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 no es muy una peli de terror vale partimos de eso pero quédate John quédate ahora que el juego todavía no está acabado y estamos a tiempo con el concepto aprovecha claro con el concepto de apago la luz y aparece algo enciende la luz y desaparece claro yo creo que el corto puede ser mejor influencia que en una película permitidme que vaya a encender la luz ahora mismo o sea John con la acción de todo esto que estamos hablando del terror de la realidad virtual la influencia cinéfila y cambiando un poco ya de tercio ¿tú crees que puede caer todo esto de la realidad virtual un poco en el encasillamiento con el género de terror? bueno yo sí que creo que no tanto o sea sí en la realidad virtual pero yo creo que también fuera de la realidad virtual hay un apogeo y un auge yo creo que es una muy buena época en el terror de los videojuegos hay mucho desarrollo independiente hay mucho juego también triple A enfocado al terror y yo creo que eso de los últimos de aquí a tres años atrás los tres últimos años hay una buena jornada de juegos de terror tanto en VR como en VR pero ¿qué pasa? que es que en las VR es que es ideal porque en realidad consigues ya la inmersión total y cuando lo que pasa es que acabarías es decir si no hay una innovación más allá del tema obviamente van a salir sabemos todos que van a salir grandes juegos de terror o de terror psicológico para la realidad virtual empezando por Mindtaker pero si solo nos centramos en ese tipo de juego porque recuerdo que en el Fanat Sirius las demos eran pues la de Until Dawn la demo jugable está de Until Dawn la de la jaula de tiburones y alguna otra más si al final solo nos centramos corremos el riesgo de matar el hardware antes de tiempo pasado el efecto es una falsa sensación todo el mundo piensa lo mismo porque es lo fácil que la VR se va a encasillar porque solo se pueden hacer juegos en primera persona y como los juegos de miedo y como los juegos de miedo tienen una alta carga emocional pues es lo fácil pensarlo pero te puedo asegurar que dentro del catálogo que hay más en digital que físico predominan mucho más pero por mucho los juegos que no son de miedo que los que son de miedo pero por mucho entonces creo que es una falsa sensación no sé si John está conmigo o no pero no obstante si el juego es bueno joder mándame 40.000 vamos yo creo que también va a haber experiencias porque hay muchos juegos muchísimos juegos que están saliendo y sobre todo en el entorno independiente que son de exploración de pasear y de hablar con personas o de leer textos y de desgranar una historia que también en VR serían geniales o incluso juegos así un poco con convites de puzles y tal yo creo que un gran género que fíjate que sería raro de cojones pero esto igual es un pedo mental mío pero yo creo que un gran género para las VR es el género de la aventura gráfica de la aventura claro obviamente no sería aventura gráfica sería aventura directamente pero el hecho de evitar las vistas cenitales o cualquier otro tipo de enfoque que pueda tener una aventura gráfica al uso de las que todos nos vienen a la cabeza de las de los chicos de Pendule Studios por decirte unas o de las antiguas Indiana Jones por decir otras reconvertirlo a una primera persona y lo que dices tú la resolución de puzles y tal de hecho Mindtech tiene mucho eso porque tú vas a tener perfecto y fe de ello vas a tener un inventario potente con un montón de objetos y un montón de puzles de escenario y se acerca mucho a la a ser una aventura no gráfica claro pero si una aventura tiene puzles y tiene mucho componente de aventura pero bueno por ejemplo el el Mind el Path to Thalamus no no tiene un componente también de VR que es un juego en primera persona con temas elementales de o sea no sé yo también para puzles jo yo que sé un portal en VR tendría que ser la leche si ya te digo o sea yo creo que tiene mucho a ver de la VR acaba de bueno no acaba de salir porque lleva desde hace mil años pero quiero decir que esta nueva ola de la VR es relativamente nueva entonces pues bueno siempre que buscas un soporte inmersivo pues vas a pensar jo y que es la máxima emoción que puedes meter a la gente en el cuerpo pues el miedo no nos vamos a meter pero todavía nos van a sorprender yo creo que con más cosas pues nos pueden transmitir un tipo de emociones empatía etcétera y irán llegando sí no no sí sí está claro que a ver tiempo al tiempo esto como tú bien has dicho es todavía una tecnología muy novedosa y habrá que ver primero quién se atreve que esto es como todo alguien dará el primer paso y empezar a hacer cosas diferentes y a raíz de ahí pues ya veremos si al final se encasilla o no chicos por ir finiquitando el bloque porque al final nos hemos leído un poco hablar de terror y demás y se nos ha ido el santo al cielo yo quería también pues para no solo centrarnos en en la Games Camp y no solo centrarnos en en Mindtaker que también por supuesto preguntarte a ti John por deferencia a nuestro invitado faltaría más juegos que hayas podido ver o probar en la Fan Zone en el Fan & Sirius que te hayan llamado la atención y que te gustaría comentar y compartir con nosotros un dos tres responde otra vez joder a ver primero yo no soy la verdad es que no soy el más adecuado porque porque estuve metido en el la zona de Mindtaker como a tope y cuando no estaba estaba en charlas porque di una ponencia en el GIF pero luego di otras dos charlas en el auditorio con los PS Talents así que di como tres charlas dentro de los días y tampoco me dio tiempo a explorar lo que había por allí si es cierto que que bueno tenía los juegos del Playstation Talents a mi alrededor que que son juegos que que los llevo viendo durante todos nuestros viajes de de Camp y Alianzas a Los Ángeles y tal que bueno que que encima ya están en su acabado final final porque salen en PS4 pero ya algunos han salido ya esta semana pasada y otros saldrán en diciembre y ahí estaban pues bueno Way of Redemption que es un juego muy guapo multijugador tipo digamos una especie de Windjamers de Neo Geo no sé si lo conocéis efectivamente de hecho se lo comentamos allí al chico que era que partía mucho el Windjamers sí tiene ese puntito de de además con el punto de multilocal y de multi online así muy competitivo muy chulo luego también estaba el Motor Strike que es un juego de coches también bastante bastante chulo al estilo bueno ese lo probó a ese le dimos bastante Raúl y yo sí también porque tiene típicos gráficos simplificados como rollo vectorial así y tal pero tiene bastante carácter las armas están muy chulas de los misiles y bueno tiene una vuelta de tuerca a la conducción que también está muy bien y bueno luego también estaba una demo de Moerakis que es el el siguiente título de la gente de Animaturn los que hicieron el Dog Child para PS4 que es también un juego pues una especie de de fútbol americano pero con gigantes de de piedra y lava que bueno tiene bastante buena pinta y había una versión alfa estaba muy bien y luego a mi alrededor pues yo tengo que no es que no me dio tiempo a salir y sí que no pues menos mal menos mal que no te he dado tiempo porque un poco más y me sueltas para la lista de juegos de la fanzón no esos tres de ahí un poco de talent y ya digo que sí que sí que estuve viendo así alguna cosa suelta pero muy rápido porque me llevaban de un sitio para otro y atendiendo a todos los niños ya sabes pues cuando uno ya está en el nivel de famoso top pues ya sabes que está famoso casta famoso casta ya desde además me llaman desde level up y todo para participar pues que estoy ya con bueno 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 ya he subido de nivel he hecho un level up la casta llama casta esto es así eso eso ya voy siendo poco a poco casta yo creo que más gente dejarán de llamar pero bueno no es que ya es coñado no no jodas pues yo si os tengo que recomendar un había muchos había muchos y muy interesantes tampoco al final con el traje del del festival vídeo para arriba vídeo para abajo es verdad que tampoco pude probar mucho no puedo dejar de mentar el Unforgiven también de realidad virtual de nuestros amigos de Delirium que estuve estuve jugando yo en una de estas Unforgiven con Arturo sí joder que se me había pasado claro que además fue en un momento que todavía no había entrado el público estábamos ahí solo los insiders digamos y no había colas y le dije joder pues bueno me dijo que para echar un combate con él bueno me di una paliza de la hostia no le di ni un tiro pero lo estuve probando con él y la verdad es que muy chulo también el tema de de los vaqueros además como se habían preparado todo todo el instalache ahí con la con la sábana en medio los sobreros de vaqueros está chulo ¿no? a mí me pareció muy chulo bueno había gente en ese stand que se disparaba a sí mismo y se mataba que también lo puedes hacer se suicidaba o sea era la hostia se ponía la pipa en la cabeza y se disparaba yo no entiendo nada yo te digo que en ese stand gente muy loca gente muy loca se rompieron familias y se arreglaron problemas ambas cosas durante todo el fin de semana y botones y botones también pero para no parecer que aquí hay favoritismos y tal porque todo el mundo sabe la amistad que nos une con Arturo y con la gente de los chicos de Delirium pues bueno al igual que con vosotros y cualquiera podría pensar mal yo voy a hablar de un título que es el Fall of Lazarus de los zaragozanos de los maños de No One Studios que estuvieron allí presentes con su demo repito había un montón de juegos más y todos ellos bueno todos ellos o gran parte de ellos con una pinta muy 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 estupenda pero yo quiero destacar ese juego es un juego en primera persona que bebe un poco de Alien Isolation de 2001 Odisea en el espacio y que espero que estos chicos lo lleven a buen puerto les sigo muy de cerca porque tiene pinta lo están desarrollando más creo que con Unreal Engine que o sea técnicamente es un juego muy solvente y si todo va por los derroteros que ellos quieren y todo sigue el camino que iniciaron con esa demo jugable que estuvo allí presente en el fan podemos estar hablando de un desarrollo más que interesante a nivel nacional y de esos de los que hay que hay que seguir yo os lo recomiendo en el caso Raúl Corma que en vuestro caso no sé si hay algún otro título de los que no hayamos dicho que quisierais destacar el Counter Strike no vale el Counter Strike versión VR no 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 pero el primer título con lo que yo me quedo que básicamente fue porque ha sido lo primero que he probado en VR es con esta especie de DLC expansión de Until Dawn Rush of Blood para VR que ha sido básicamente la demo que nos lo que me lo ha vendido o sea es la primera vez que pruebo algo tan 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 fresco con el tema de los videojuegos y ya sabes que yo soy bastante escéptico con esto de los nuevos periféricos y demás pues a mí me impresionó mucho me impresionó mucho y me encantó y además pegué un bote incluso así que a mí también tengo que admitir que cuando la probamos me pareció fascinante en ningún momento la inmersión es muy buena en ningún momento me generó ningún tipo de susto ni miedo y tal pero en un momento en el que la garreti empieza a moverse y a bajar por una de las rampas de esa montaña rusa y esa sensación que se me está moviendo la silla a mí me dejó muy loco sí, sí espectacular más está muy bien porque si me permitís justo esa demo está muy bien porque utiliza la VR con mucha inteligencia porque en realidad tú te sientas digamos que es un juego sobre raíles tú estás en una vagoneta en una vagoneta eso es utilizar bien en el medio es como una vagoneta de parque de atracciones y te vienen todos los sustos tú vas disparando encima con los dos moves y es como que tienes dos pistolas la forma de cargar también es muy chula y todo contribuye a la inmersión cómo está hecho cómo estás sentado la forma de cargar ese juego en concreto yo creo que eso es que has elegido uno muy bueno para que te des ese plus y ese venderte la plataforma porque es un juego que está muy bien trabajado para que funcione en VR y funciona súper bien súper bien yo creo que el referente de las VR ahora mismo yo tengo que decir que las VR o sea yo este juego me lo compré con el lanzamiento de la VR y me lo he pasado y tengo que decir que es un juego que voy a dejar aquí ya no solo por lo que es la experiencia sino porque como juego arcade me parece un juego muy bueno y bueno yo me quedo con el Crimson Braves un juego indie que teníamos estaba al lado del juego de Lazarus pero ahora no me viene a la mente los chicos que estaban detrás era un juego muy parecido al Castlevania Symphony of the Night ah cierto cierto lo estuvimos comentando es verdad que buena pida claro tiene ese aire con la escena que va dejando a Lucas en el juego aquí en este Crimson Braves también va pasando algo igual la estética es muy parecida es un beat en Apple School a mí me gustó bastante y oye y seguramente le siga mucho la pista era un Forgiven también estuve dándole y me gustó muchísimo la precisión de las Vive que no las había probado con el mando estuve jugando pues ya los míticos todavía al Street Fighter al Mario Kart etcétera pero si me tengo que dar con uno así un plan disruptivo y que no me esperaba a pesar de lo que es es este Crimson Braves sí señor pues chicos si os parece vamos a cerrar aquí el segundo bloque pero lo primero es lo primero John Cortaza un momento ya está ya está el troll haciendo de las suyas no 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 yo es que quería hacerle una una pregunta a John que a ver si a ver si nos podrías a ver si nos podrías adelantar algo así en exclusiva de ese tal Project 8 joder haces la pregunta haces la pregunta trampa bof a ver ese proyecto lo vamos a arrancar en enero es un es un juego que bueno de momento no podemos contar mucho de él lo estamos llevando un poco en secreto porque es algo que no se ha visto nunca a nivel visual queremos darle una vuelta de tuerca en mecánicas pues un poco como como Baboon que es un juego de plataformas pero tiene una vuelta de tuerca en mecánicas Mindtaker es un juego de exploración pero tiene todo el componente del gato etcétera como novedoso Project 8 va un poco también en esa línea tiene un punto muy novedoso y sí que podemos adelantar que es un juego en coproducción esto sí económica con un estudio japonés uff uff y vuelva mira esto lo he soltado por primera vez aquí en 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 bien nos gusta pero cuando cuando podemos saltar alguna perla o lo que fuera ya ya lo hablamos vale para venir aquí o para contaros lo tal pero bueno no puedo ahondar nada en mecánicas ni en ni en concepto de juego porque lo estamos llevando un poquito en secreto pero bueno lo digo que lo sabréis pronto esto queda grabado que lo sepas venga estupendo estupendo ya hemos acabado vale vale pues ahora sí que sí muchas gracias John John Cortázar de relevo videogames muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana ya teníamos ganas de volver a traer invitados al al programa muchas gracias por pues bueno comentar con nosotros y explicar a nuestros oyentes en qué va a consistir esa Games Camp de Playstation aquí en en Vizcaya en Bilbao muchísimas gracias también por contarnos esa sinopsis de Mindtaker que ya nos ha dejado a todos con los dientes largos por lo que os arrulo a mí seguro porque ya ya le conozco que es como si fuéramos hermanos ya sé yo que oye yo soy igual de foro de los juegos que Raúl contigo no contamos que lo he dicho que muchísimas gracias que esta es tu casa y que esperamos volver a verte o a escucharte pronto nada muchas gracias a vosotros y ha sido un placer grabar con vosotros que sois unos fenómenos y nada lo dicho pues os seguiré escuchando y cuando tengamos alguna cosilla pues ya hablamos y si me permitís volverme a acercar pues seguro que lo paso igual de bien que lo paso hoy por supuesto tienes las puertas abiertas y esta es tu casa venga un último descanso y ya vamos con los comentarios del oyente y el cierre del programa y el cierre del programa y el cierre del programa bueno la semana pasada hablamos largo y tendido la semana pasada no la anterior la semana pasada no tuvimos programa por el Fan & Sirius pero la anterior hablamos precisamente largo y tendido sobre el festival y también sobre el Call of Duty Infinite Warfare y debimos de hacerlo muy bien porque absolutamente nadie nos ha dejado ningún comentario con lo cual pues será que todo el mundo está de acuerdo con nosotros pero sí que sí es cierto que de los anteriores programas nos han ido dejando añadido algún otro comentario así que Marc la batuta es tuya toca rincón del oyente y algunos de esos comentarios que nos hemos dejado ahí en la cola de los anteriores programas pues nada tráenoslos y vamos a comentarlos pues sí efectivamente empezamos con por ejemplo iVox el programa número 34 que tenemos un comentario que no queremos dejarlo no queremos dejarlo atrás sino alguno de nuestros siguientes nos pegan tirones de orejas que es del señor curo barra baja Azrael que dice que hablábamos de hablaba Julen de la la última expansión de World of Warcraft dice lo siento pero lo que contáis de World of Warcraft es súper aburrido yo juego al World War 2 tiene que ser porque aunque termine todo el contenido o PV algún día sigue teniendo un PVP sólido y entretenido además está el mundo contra el mundo que al ser servidor contra servidor tiene infinita narrativa de un multijugador también tristece mucho el wow el éxito de ese MMO basura hará imposible la salida de un RTS de Warcraft Ale a mí me parece que mezcla muchas cosas y en algunos casos con todo mi cariño y respeto a nuestro oyente igual hasta churras con Merinas de todas formas esto es como se suele decir siempre en la vida para gustos colores si él disfruta con Will Bars pues bien por él pero claro llamar basura World of Warcraft con sus tropecientos millones de usuarios pues hombre yo creo que si toda la basura de Blizzard o de cualquier compañía va a ser así yo creo que precisamente valga la redundancia cualquier compañía firmaría ahora mismo entonces pero bueno el concepto de World of Warcraft es de de un tipo de MMO bastante diferente al clásico del de World of Warcraft y la verdad que el RTS de Warcraft pues bueno Blizzard tiene todavía cositas que anunciar y nunca se sabe es Blizzard así que bueno tiempo al tiempo ya se verá creo que tiene creo que tiene una IP nueva por ahí pero eso ya es IP eso habrá que ver con qué nos sorprende qué más cositas tenemos por ahí venga del programa número 35 los comentarios de iVox tenemos el comentario de Raúl Finker que dice lo referente a Mass Effect Andromeda yo también espero que se parezca más al primero que al tercero aunque me da miedo que le metan un multijugador a lo Battlefield creo que el juego ganaría con un cooperativo yo compro yo no sé Raúl tú qué opinas pero yo la idea del cooperativo lo compro ya un multijugador tipo Battlefield no lo veo en una saga con Mass Effect no lo veo por supuesto por supuesto que lo compro y además sé quién es este oyente perfectamente que nos estará posteando desde Holanda o sea que un saludo Raúl si estás trabajando fuera aquí como le estoy pasando si estás trabajando fuera le hacemos más caso efectivamente como en la vida misma exacto venga comentario de Joséillo 32 bastante largo así que voy a intentar resumirlo todo lo que pueda y bien pueda a ver que no se me cabre conmigo dice nunca he entendido la defensa tan ferra por Mass Effect el primero dice que jugablemente es una defensa que en su opinión solo tiene valor argumental el componente de Rolelo era ínfimo en cambiar armas y armaduras dice que le gustan mucho todos y que el 2 y el 3 se los ha completado 7 veces así que sabe de lo que habla a la hora de agradecer que se consertara un poco para mejorar su control dice que se están volviendo las uñas para ver algo más de Andrómeda y en cuanto al tema de Titanfall y demás dice que es una pena que ya ni siquiera le aclara Zampera el futuro de la saga mientras otros como Call of Duty triunfan con tu modelo de shooter hablamos de Assassin's Creed Black Flag también con el tema de los juegos que podrían ser no así pero ahí precisamente está la gracia si al nuevo Call of Duty da saltitos y verticalidad no le llamas Call of Duty Titanfall te come como he dicho arriba por ser entre comillas que invento esto y Battlefield por ejemplo es el nombre originario aparte y dice pues Aymar hijo de puta por un momento pensé que el podcast se acababa en serio y yo solo valgo para ser espartano gorrea malparido plata o plomo el tema yo a José Lillo le diría a ver no es que el key de la cuestión esté en llamarle Call of Duty llamarle Assassin's Creed es precisamente ahí nos está dando la razón es que se cagan por las patas abajo les da miedo cambiar o sea hacer una nueva IP y cambiar el nombre entonces aunque el juego realmente esté totalmente diferenciado de sus homónimos originales da igual ellos siguen poniendo esa esa muletilla de Assassin's Creed yo creo que no conozco un jugador que haya jugado a Black Flag que te diga que la parte de la parte ambientada en la época actual en el Animus y demás cuando estás trabajando para Astergo Astergo como coño se pronuncie no le sobre o sea es que todo el mundo yo creo que pasa de tapadillo por esas fases como vengan es así venga sigue que yo quiero ir a piratear con es que encima es el Assassin's Creed más disruptivo yo creo eso es y con Call of Duty el mejor y con Call of Duty es más de lo mismo o sea quiero decir el Infinity Warfare ni siquiera lo iba a jugar ni a comprar este año porque decías que esto ya ni es Call of Duty ni es nada fue el maldito de Alfonso el que me lo ha metido en la cabeza y lo juegas y dices esto es un juegazo un shooter esto es un juegazo de ciencia ficción un shooter de ciencia ficción brutal pero cuando lees en la portada Call of Duty dices madre mía si es que esto o sea esto tiene que ver al Call of Duty lo que un niño que acaba de hacer la primera comunión a un buzón de correos o sea nada de nada nada de nada pero bueno es importante a nivel general que las sagas pues vayan sobre todo las que llevan ya de muchas entres a sus espaldas se vayan renovando y vayan evolucionando porque es que si no lleva un momento que igual es mejor dejar ciertas sagas en barbecho ¿sabes? déjalas quietas no saques un juego cada año Call of Duty precisamente era una de las que se les acusaba bastante de copypasterío pues por eso mismo a eso me refiero a eso me refiero ahora que tienes tres años de desarrollo por cada estudio ahora que tienes a Sledgehammer a Infinity War y a los de Trailer que son unos cracks y van a tener tres años para desarrollar un juego bueno pues igual cambia un poco la estrategia lo que pasa es que bueno esto ya sabemos que es cuestión de pasta y esto no efectivamente porque si algo funciona y vende ¿para qué vas a tocarlo? es que puedes hablar de tres ahora añadirlo del tema de Mass Effect 1 a ver efectivamente el componente rolero no es solo el tema de cambiar armas y armaduras que efectivamente el primero era cambiar cuatro cosillas sino más bien el enfoque del combate que era un poco más estrategia que te obliga a utilizar todo el equipo un poco más como los Dragon Age el 2 ya a partir del 2 ya ya era totalmente un verso guard creo que estamos todos de acuerdo bueno cada uno preferirá un enfoque y el otro y otros preferirán otro evidentemente como videojuego del primero al segundo hay un gran y buen salto en cuestión de calidad pero bueno a ver con qué nos sale Andromeda vamos a los comentarios de Youtube del programa comentarios de Youtube del programa 34 el señor Forben dice visto algo tarde pero siempre fiel me gustan esos programas más distendidos claro que sí aquí tenemos programas para todos los gustos para el niño para la niña para el señor para la señora los maracatones y también el señor Forben es el que nos deja el comentario en el programa 36 en Youtube que dice una semana más como siempre chicos aunque no soy fan de Call of Duty nunca está de más a ver y por cierto es Forben es verdad que yo me acuerdo que le pregunté oye cómo se pronuncia esto esto es 4B Forben a partir de ahora lo tienes que decir bien o si no ya sabes negativo si no despedido y me sustituye Jule o su voto correcto ¿alguna cosa más? no nada más ya hemos terminado los comentarios pero más mejores mejores no imposible pero más sí para la semana que viene pues querido mío muchísimas gracias una semana más por estar aquí con nosotros y nos escuchamos en una semana esperemos que con muchos comentarios la semana que viene más comentarios y a ver de qué hablamos porque nos han caído unos cuantos juegos a todos del Black Friday y demás así que tenemos que hacer algún especial estando jugando algo hombre doy por hecho que la semana que viene no me preguntes por qué pero algo me dice que uno de los temas principales y no el único va a ser Final Fantasy XV no sé por qué me da si no sabes por qué no no son cosas cosas que me vienen a la cabeza Raúl Romero Rulo muchísimas gracias una semana más la batuta es tuya ya sabes lo que te toca bueno pues venga vamos al lío vamos a recordar las vías las vías del contacto revista FSG mi level up estamos en Facebook en Twitter en Google Plus y Youtube antiguo canal de Badejuegos donde además de dar al like podéis dejar todos vuestros comentarios para que Kormak escudriñe y los seleccione y traiga aquí a un grupo selecto de comentarios para que los diga aquí en la antena directamente o sea todos todos efectivamente porque son cuatro nos queremos además también estamos en Ask buscándonos por Podcast Level Up y también tenemos Telegram FSGamer de bolsillo podéis buscar nuestro canal de Telegram en telegram.me barra FSGamer y por supuesto no dejéis de visitar nuestras páginas web FSGamer.com y la página web del Fan & Serious Game Festival fanandseriousgamefestival.com y por último ahí va nuestra ronda de Twitter personales arroba gamo23 arroba raul romkin arroba el bonso gómezaje arroba corvac barra baja 20 arroba turrulius arroba bao barra baja er arroba antoniosanto arroba baimar barra baja ziquilín y por último arroba joarto y si no son micromachines son los auténticos muy bien muy bien maravilloso maravilloso os odio y yo también me bueno a mí también me toca despedirme pero me tengo que tomar me voy a tomar me tengo no me voy a tomar 30 segundos un minuto para desde aquí y ya que estamos nosotros hoy no han podido estar ni Alfonso ni Antonio ni siquiera hemos tenido firma de José Carlos quiero desde aquí darle las gracias personalmente a ellos pero también a las 150 personas que están que estamos detrás del Fan & Serious Game Festival que por fin bueno ya ha pasado esta sexta edición digo por fin ya se acaban los metros malos en el mejor sentido de la palabra claro que nadie piense que nadie piense mal pero repito y me reitero quiero dar las gracias a ese increíble grupo humano encabezado por el señor Alfonso Gómez pero con esas 150 personas que estamos detrás a vosotros Marc a ti Rulo a Julen a Antonio a José Carlos a Curro a todo el mundo que está detrás de este festival durante todo un año 365 días preparando ya empezando ya a preparar la séptima edición y sin los cuales pues esta sexta que acabamos de dejar atrás que ha sido la más exitosa de todas hasta el momento pues no hubiera sido posible a nivel personal he de decir que ha sido toda una experiencia en esta ocasión he aprendido creo que más que ninguna de las anteriores ediciones y no puedo por más que desde aquí mandar un abrazo a Antonio y a José Carlos que durante unos días les hemos tenido aquí con nosotros en nuestros brazos y ahora les tenemos otra vez lejos otro para ti Cormac por supuesto y nada y a vosotros queridos oyentes daros las gracias por estar una semana más ahí al otro lado escuchándonos dándonos vuestro feedback y como Alfonso siempre suele decir ya sabéis que yo le robo la frase ser muy felices que eso es lo realmente importante jugar a muchos videojuegos como alguien diga algo de toques pindarrón por la cabeza y dicho lo cual nos escuchamos dentro de 7 días adiós a todos 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 Gracias.